boruto podría tener el chakra de kurama cuando momochiki fue vencido él había absorbido antes el chakra de naruto de su bestia con kurakurama y boruto lo venció así que en su karma boruto debe tener el chakra de kurama así que boruto tiene un poder oculto yo pienso que más adelante lo podría liberar o entregárselo de nuevo a su padre así que tú qué opinas papus deja tu buen like y suscríbete